Hola amigos, en esta mañana estoy en la institución educativa 5171 Los Pinos. Esta institución educativa está ubicada en el distrito de Puente Piedra, pertenece al AUGIR 04, departamental de Lima. Buenas, este es el frontes de la institución. Hoy tenemos los pinos, por la mañana, ya para empezar la mañana. Buenos días. Y acá es el interior de la institución educativa. Es una institución limpia, todos los baños limpios, las instalaciones. Y acá impartimos... Buenos días. Buenos días. Impartimos enseñanzas de calidad. Nada que envidiar de los particulares. Esta es la institución educativa 5171 Los Pinos. Ahí luce esta mañana. Ahí tenemos todo ordenado. Todas las aulas son bien limpias. Entonces, también acá utilizamos la tecnología. Utilizamos la plataforma acá en Academia para Matemática. Perú, Educa. Duolingo y otros. Y acá es el aula de innovación de la institución educativa. Sale de cómputo. Entonces, amigos, esta es la institución educativa 5171 Los Pinos. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, amigos.